Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos esta tarde ya de viernes treinta, viernes treinta de octubre del año dos mil veinte, un placer de ver a llegar a todos ustedes con esta esta última edición de la semana de AFN político y algo más, que es una producción de agencia fronteriza de noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y agradezco enormemente que nos acompañe en esta edición. Ya está por aquí Héctor García, le agradecemos que nos acompañe esta tarde, bienvenido, por supuesto. Gracias, gracias, sin duda. Le recuerdo que en punto de las tres de la tarde está disponible la edición previa, la edición nocturna de agencia fronteriza de noticias, los reporteros del barrio también salen de noche, que se transmite en horario, en tiempo real, a las nueve de la noche, en este espacio, y en horario diferido, a las tres de la tarde, en canal setenta y tres de CNR Estatal, esta opción de televisión por cable que nos lleva hasta Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado, y lugares circunvecinos. Gracias a todos ustedes. Ya está Leti Flores también aquí con nosotros, bienvenida, muchas gracias por por acompañarnos. John Espinosa también, buenas tardes, saludos, muchísimas gracias. Oiga, pues, le quiero compartir, fíjese que una, hoy el periódico El Universal publica para sus lectores una entrevista interesante, una entrevista que no todos los días concede un presidente de los Estados Unidos y para un medio en español o medio mexicano. Bueno, pues, el presidente Donald Trump ha concedido una entrevista al periódico El Universal, pues, ya en víspera de la elección, que como todos sabemos, es el día tres de noviembre, y en esencia el presidente Donald Trump lo que dice es, quiero ser grande a Estados Unidos y AMLO a México. Es lo que dice el presidente para establecer una similitud, pues, en cuanto al objetivo, a la vocación. Ya sabe usted que es un eslogan, que ha manejado un eslogan de campaña, make U.S. great again, algo así, más o menos, dice la frase. Bueno, lo utiliza hasta en su, en una cachucha que se ha vuelto también emblemática, por cierto, un gorro de color rojo. Es el eslogan específico, el eslogan, bueno, la gorra oficial de la campaña, el eslogan, make America great again. Así que, con esa visión, es que el presidente norteamericano ha respondido a una entrevista escrita con el periódico El Universal, y dice, básicamente lo siguiente, cuando le preguntan sobre este tema, dice el presidente ante la pregunta específica de, con la pandemia de coronavirus y una economía consecuentemente afectada, ¿cómo ve sus posibilidades de reelección? Vamos a ganar esta elección porque el pueblo estadounidense sabe que creamos la economía más asombrosa de nuestra historia, una economía que creó empleos y prosperidad para todos los estadounidenses. De hecho, llevamos el desempleo entre los hispanos en Estados Unidos y los a su nivel más bajo en Estados Unidos, a su nivel más bajo en Estados Unidos, a su nivel más bajo en la historia. Obviamente, el virus de China golpeó nuestra economía como golpeó todas las economías del mundo. Pero estamos viendo nuestra economía rugir desde regreso, a pesar de los esfuerzos de Joe Biden y de la izquierda radical en el otro bando, de ralentizar las cosas para herirme políticamente. Pero no van a engañar a los estadounidenses. Y ¿sabes qué me va a ayudar a ganar? El increíble apoyo que estoy teniendo de la comunidad hispana. Son muy trabajadores, estadounidenses patriotas que no quieren ver nuestra economía cerrada, no quieren ver las fuerzas de seguridad mutiladas ni anarquistas violentos invadiendo nuestras calles. creen en la libertad y la oportunidad para los individuos y las familias, no en más control y regulaciones de los burócratas gubernamentales, no quieren ver este país adoptar las mismas políticas socialistas que han llevado grandes países como Cuba y Venezuela a la ruina. Así que vamos a ganar esta elección con un apoyo sin precedente de los hispanos. Le pregunto al Universal, hablando específicamente de la relación con México, ¿qué lo hace un mejor presidente que Joe Biden? La relación entre Estados Unidos y México está mejor que nunca. Tengo una relación increíble con el presidente López Obrador. Me visitó en la Casa Blanca hace unos meses. Fue un honor que fuera su primera visita al extranjero como presidente de México. Mis políticas han ayudado a nuestro país grande otra vez, a hacer nuestro país grande otra vez y lo mantendremos grande. Y cuando las cosas van bien para nuestro país, también van bien para México. Cuando la economía de Estados Unidos es fuerte y cuando Estados Unidos es respetado en el mundo, es bueno para México. Joe Biden, insistió, representa todas las políticas fallidas del pasado. Tuvo altos cargos públicos en el gobierno de Estados Unidos por 47 años. ¿Qué hizo para mejorar las relaciones con México? ¿Ayudó a solucionar el problema de la migración? ¿El problema de las drogas? Veamos lo que hemos hecho en tan solo 47 meses. Reemplazamos el NAFTA, uno de los peores tratados comerciales de todos los tiempos, con el TEMEC, que es el mejor acuerdo comercial en la historia. Es grandioso para Estados Unidos, es grandioso para México y es grandioso para Canadá. Estamos en el mismo equipo y vamos a derrotar a China y a otros países que nos han estado estafando por años. Tenemos un gran acuerdo con México para trabajar juntos y evitar que personas de todo el mundo usen a su gran país como un colchón para entrar a Estados Unidos. México está protegiendo su propia soberanía como nosotros estamos protegiendo la nuestra. Y al controlar mejor nuestras fronteras, ambos estamos avanzando en el combate a las drogas y el tráfico de personas. Joe Biden quiere, dijo el presidente Trump, regresar a las fallidas políticas que avaló y respaldó con fronteras más débiles y reglas comerciales más débiles. Eso no es bueno para Estados Unidos ni para México y creo que la gente lo sabe. La única visita que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho a un país extranjero es Estados Unidos. ¿Cómo ve la relación con México si es reelecto? ¿Cuáles serán las prioridades? Se le pregunta. Y dice el presidente, como señalé, tengo una gran relación con el presidente López Obrador. Ambos nos agradamos y nos respetamos. Y nadie esperaba eso. Cuando fui elegido en 2016, todos los expertos en televisión y los periódicos decían que Estados Unidos y México tendrían una relación terrible. Pero quiero ser grande a Estados Unidos otra vez y el presidente López Obrador quiere ser grande a México de nuevo. Así que es como debería ser. Todos los líderes deberían estar cuidando de sus pueblos, de los pueblos que los eligieron. Y es importante para el pueblo de Estados Unidos y para el pueblo de México que nuestros dos grandiosos países tengan una gran relación. Porque compartimos una frontera de tres mil doscientos kilómetros. Tenemos que trabajar bien juntos para ser más prósperos y más seguros a nuestros países. Y eso es lo que estamos haciendo. Dice Donald Trump. Las prioridades en nuestra relación con México han sido y seguirán siendo migración, tráfico de personas, seguridad y comercio. Hemos estado trabajando juntos muy bien en estos temas y hemos logrado un avance increíble para beneficio de las personas a ambos lados de la frontera. Ambos sabemos que necesitamos poner esa frontera bajo control y mantenerla bajo control. Ningún país puede tener seguridad o prosperidad si no tiene bajo control sus propias fronteras. De alguna manera, se le pregunta al presidente, la crisis migratoria se detuvo debido a la pandemia de coronavirus, pero la crisis que ésta ha generado llevará a más personas a abandonar sus países en busca de una vida mejor. Si es reelegido, ¿cómo puede su gobierno trabajar con el de México para enfrentar este problema? Estados Unidos y México han hecho un trabajo increíble trabajando juntos durante la pandemia. Hemos logrado mantener nuestra frontera de 3.200 kilómetros abierta al comercio y otras actividades esenciales todo el tiempo, protegiendo nuestras economías y permitiendo que crucen comida y otros artículos básicos. Pero también hemos protegido la salud de nuestros pueblos al restringir los viajes no esenciales a través de la frontera terrestre. Si la pandemia nos demostró algo, es la importancia de que una nación controle sus propias fronteras. Siempre habrá gente en este mundo buscando una vida mejor. Con suerte, podrán encontrarla en sus propios países. Si quieren mudarse a otro país, hay una forma legal de hacerlo. Nuestro mensaje es simple. La gente necesita respetar nuestras leyes. No es justo para la gente que ha esperado su turno, siguiendo las reglas, que otras personas entren al país ilegalmente. No es justo para los trabajadores estadounidenses y no es justo para los mismos migrantes indocumentados que enfrentan peligros horribles en su viaje a Estados Unidos. Es cruel alentar a las personas a tratar de emigrar ilegalmente a Estados Unidos y solo es un gran negocio para los traficantes de personas y contrabandistas. Es por eso que vamos a seguir trabajando de cerca con el gobierno mexicano para asegurarnos de que las personas de todo el mundo no crean que pueden entrar a Estados Unidos ilegalmente a través de México. Eso no es bueno para Estados Unidos, no es bueno para México y no es bueno para estas personas. Ningún presidente ha hecho más para acabar con el tráfico de personas y el contrabando y voy a seguir luchando hasta que pongamos a los traficantes y contrabandistas fuera del negocio es lo que ha declarado el presidente norteamericano en una entrevista que le insisto no ve usted comúnmente, una entrevista otorgada por el presidente de los Estados Unidos a un medio mexicano. Se trata de una entrevista concedida al periódico El Universal una buena del periódico El Universal profesionalmente hablando sin duda por supuesto ya se va ya se va ¿y quién se va? Juan Carlos Loera de La Rosa prepara su renuncia como superdelegado en Chihuahua la presentará en las próximas horas el morenista estaría pensando en buscar la candidatura de su partido por Chihuahua esta que encabeza el panista Terras que ya concluye su gestión bueno pues el superdelegado, uno de los que se va esto se acaba de producir es una noticia que se acaba de generar es información todavía incompleta es un avance informativo de lo que viene así que ¿cómo se nota que que ya inicia el proceso electoral, no? a ver a quién más ¿quién más nos acompaña hoy? ya saludamos a John Espinosa si claro Israel Núñez también dice Loret que no sabía del montaje de Florence Florence Casset pobrecito dice Israel Núñez Trump nos conviene más que Biden pero porque aunque este es del lado republicano el Trump tal parece que le gustan mucho las chimichangas y se escucha y en conjunto con los canadienses están respondiendo en el bote a los politinarcos en contra de los planes de la DEA ¿por qué no los metía desde antes los de la DEA? pregunta Israel Núñez a ver Ponce Cota buena tarde saludos bienvenido muchas gracias válgame nos nos acompaña esta vez de nueva cuenta Francisco Joaquín Rico Murrieta muchas gracias un abrazo dice y en México se debía de perseguir a todos los involucrados en este caso ya que vemos que pareciera que solo la Policía Internacional de los Estados Unidos son los encargados de administrar justicia a los actos que México no concreta un abrazo sí claro Francisco muchísimas gracias gracias por acompañarnos Margarita Carolina Tremari hola buenas tardes bienvenida terrible en Grecia el terremoto sí Margarita impresionante están empezando a circular en redes sociales las imágenes del terremoto también en Perú hubo un sismo pero las imágenes de Grecia particularmente son espectaculares increíbles Luis Pablo Esparza desde Mexicali aquí anda saludos bienvenidos muchísimas gracias yo ya quiero ver aquí a quien de Morena Baja California va a refundir en el bote la DEA dice Israel Núñez Antonio Calpio buenas tardes bienvenido por cierto que algo nos compartían permítanme ustedes ver por aquí porque es un tema un asunto que estaría golpeando o siendo utilizado para golpear a el secretario general de gobierno del estado de Baja California así si no mire resulta que este sitio de noticias la silla rota ha publicado el trabajo de un corresponsal que plantea es un una una información cuyo título dice cien fuegos cuando cocaína se convirtió en leche en polvo en Chiapas en junio del 2008 el gobierno de Chiapas informó del decomiso de dos toneladas de droga días después informaron que en realidad era leche en polvo esta información revisa aquel asunto y le leo este párrafo es más hay imágenes de aquel asunto por cierto el general cien fuegos era nada más y nada menos que comandante de la séptima región militar durante tres años en Chiapas en los primeros años de la administración del entonces gobernador Juan José Sabinas Guerrero que es hoy día cónsul en Orlando Florida el general se vio involucrado en un escándalo un operativo en el que se decomisaron dos toneladas de cocaína pero que ante una supuesta presión del cártel de Sinaloa se transformó en leche en polvo según los registros oficiales la noche del 25 de junio del 2008 el entonces ministro de justicia de Chiapas Amador Rodríguez Lozano informó sobre dicho de comiso en la colonia Patria Nueva de Tuxtla Gutiérrez en cuanto a los detalles reveló que la droga estaba envuelta en forma de ladrillos con material de nylon algunos de color verde militar con etiquetas que decían el mayo zambada y otras de amarillo y blanco con sellos del cártel de Sinaloa de acuerdo a la información recabada le estoy compartiendo esta información publicada por la silla rota los cinco detenidos aseguraron que en realidad se trataba de un cargamento del cártel del Golfo sin embargo días después el mismo Rodríguez Lozano salió ante los medios de comunicación a desmentir que se trataba de cocaína y que en realidad era lactosa en polvo el funcionario celebró un acto de incineración de la misma se han de haber puesto para checos pero a morir imagínense con leche ¿no? leche en polvo a ver si no les dio diarrea caray en entrevista con la silla rota Horacio Culebro Borrallas abogado activista y notario público chiapaneco aseveró que sin duda Salvador Cienfuegos tenía metida las manos en este caso de hecho se advierte que a finales de dos mil dieciséis platicó con el narcotraficante Gilberto Rivera Amarillas conocido como el tío Gil o el señor de la frontera sur en la prisión Pavoncito en el complejo Fraijanes en Guatemala quien le convenzó que había un general de la séptima región militar que cooperaba con ellos en referencia a Cienfuegos e incluso aceptó que destinaban cinco millones de dólares que presuntamente recibía Raciel López o el mismo mandatario estatal Juan Sabines Guerrero según él una vez que Manuel Velasco Coello hoy senador tomó posesión del gobierno de Chiapas supuestamente su brazo derecho era Roberto Rubio Montejo quien recibía ese recurso ilícito el cinco de febrero de dos mil diecisiete Culebro Borrallas llegó a la DEA y dio a conocer la versión del capo amarillas y de otros asuntos sobre fraudes en los que presuntamente incurría o incurriría Juan Sabines así como las demandas que hizo ante la otrora Procuraduría General de la República pero él advierte para él Cienfuegos tenía compromisos pactados con los Beltrán Leyva subordinados del Mayo Zambada y que a su vez formaba parte del cártel de Jalisco que hoy está dividido en el de Jalisco y el de Sinaloa manejados por los Chapos Guzmán a pesar de la entrega del doctorado no les causa al titular de la Sedena Salvador Cienfuegos fue suspendida en febrero del dieciocho por autoridades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas el malestar y hasta temor de maestros empleados administrativos se percibía en los pasillos de los campus de esa casa de estudios incluso la misma coordinadora nacional de la educación manifestó su desacuerdo una semana antes de la frustrada entrega de ese reconocimiento el reportero de este medio nacional entonces laboraba para un periódico local acudió a la entrega de reconocimientos a docentes de esa institución educativa acto en el cual estuvo presente el rector Rodolfo Calvo Fonseca quien al término del mismo pidió que entrara a una oficina para tratar el asunto ahí advirtió que no ahondaría sobre el tópico porque estoy leyendo textual una frase que le habría dado al rector a ese reportero donde según este testimonio le dijo que no ahondaría sobre el tópico porque es un asunto delicado ya me hablaron de otros medios nacionales pero mejor emitiremos un comunicado así que no les quedó otra siguieron llegando reporteros tuvo que conceder conceder una entrevista el asunto es que bueno se canceló pues el reconocimiento al al militar a la condenación al militar y y a partir de ahí empezaba a marcarse una una mancha sobre la persona del general cien fuegos que sigue detenido en los eeuu y sometido a a un juicio aparentemente así ocurrirá así que el trabajo que que da a conocer precisamente la silla rota muy interesante por cierto habla de uno de los primeros tropezones que habría tenido el exsecretario de la defensa que cosas no así suele ser así son las historias quien más ah pues para aquí está Héctor García considero muy oportuna la intervención del presidente Donald Trump en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y Emiratos Árabes y Bahrein dice Héctor García Abel Ponce oye Enrique que los agarren policías de la India o Mozambique pero que los agarren a estos ratos dice Abel Ponce Margarita Carolina disculpas al recuerdos al colega Alfredo Cañas Mendoza si claro el gerente de Radio Bahía en Ensenada está muy mal su estado salud oh como hombre ah caray pues te agradeceremos cualquier dato adicional que nos puedas facilitar Margarita hace cosa de un par de horas nos acabamos de enterar del fallecimiento además de otro compañero del medio periodístico en Tijuana habría muerto en Guadalajara cuando se hallaba en en la Perla Tapatía como parte de su trabajo para una transmisión él era un técnico reconocido camarógrafo operador en fin y aparentemente se encontraba allá para una transmisión para la que había sido contratado y y estando ahí sufrió un infarto Carlos Escandón es este compañero que ha fallecido en las últimas horas pero no 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 sabía del caso de Alfredo Cañas caray ojalá tuvieras más datos vamos a investigar de todas maneras por supuesto o sea que el neoliberalismo permitía venderle leche en polvo radioactivo a la gente incoherente ya ni regalada dice Israel bienvenido ¿qué cosas no? ¿a quién más tenemos por aquí hoy? Juan Cabuto desde La Paz sí ya lo vi ya lo vi por aquí tenemos alguien más ya hasta calaveras me están enviando imagínense nada más pero bueno mil gracias de veras hombre que amables usted sabe quién es Raimundo Collins en su casa lo conocen y le hablan de tú sí en su casa allá en el centro del país en Tequesquitengo y quién es dirá usted bueno pues Raimundo Collins no es nada no es nadie fue pues secretario de seguridad pública en Tequesquitengo ahí perteneciente al municipio de Jojutla ejecutaron una orden de cateo en su casa lo bueno lo concretaron lo ejecutaron la fiscalía capitalina y la fiscalía general del estado de Morelos y qué creen que encontraron en su casita cuarenta y un vehículos clásicos tres acuamotos una cuatrimoto una motocicleta y una lancha el exfuncionario está siendo investigado por presuntes irregularidades y entonces resulta que la fiscalía general de justicia pidió el apoyo de la fiscalía estatal para realizar el cateo en la casa de este hombre en la colonia Playa Coqueta del poblado de Tequesquitengo ahí en el estado de Morelos donde además de los vehículos aseguraron obras de arte que quedaron ya bajo resguardo del ministerio público pero qué carritos eh qué carrito Raimundo Collins fue también titular del instituto de la vivienda y de la policía capitalina le acusan de uso ilegal de atribuciones y facultades algo que se sanciona con una pena máxima de entre tres meses y dos años de prisión y una multa de quinientos a mil días de salario mínimo oh hombre qué le dura como quitarle un pelo a un gato ¿no? estudió ingeniería mecánico naval en la escuela náutica mercante fue funcionario durante las gestiones de Andrés Manuel Observador Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera Raimundo Collins fue el director del instituto de vivienda en la ciudad de México en la gestión de Miguel Ángel Mancera y ocupó diversos cargos públicos en las últimas tres de cuatro administraciones del gobierno de la ciudad de México le comparto tantito qué le parece mire hay una un cacharro viejón ¿no? así medio fúchila ¿no? viejón viejón ah no quiere no quiso pero como se puso roñoso como carambas ¿no? a ver ahora funciona porque funciona ¿dónde están? ah no quiere mucho gusto claro que va a querer ahí está ¿cómo que no? hay un fierrillo viejo ¿no? de principios del siglo pasado casi se parece a uno de los que usaba Pancho Villa con su su escolta cuando lo mataron pero hay cualquier cosilla y luego este que es otro de los modelitos ahora verá ahí está bien usted hay poca cosilla le digo 41 vehículos no sé por qué me hizo recordar al excomandante de la policía judicial federal salvador Peralta Pérez estos autos eran su debilidad estuvo pacientemente reuniendo vehículos viejos y ya cuando se acercaba la fecha de los cambios y evidentemente él saldría de la comandancia de la policía judicial federal de pronto vimos estacionados ahí en la zona río varios tractocamiones con montones de vehículos preparados pues para para un viaje y ahí nos enteramos don salvador Peralta Pérez se llevaba sus juguetitos es más me parece que eso le generaba incluso ingresos porque creo que los usaba para rentar en en el uso de algunas películas donde la ambientación requería el uso de autos viejos así que entiendo que que los rentaba para eso debe haber cobrado una buena lanita porque además los carros estaban muy bien cuidaditos venderlos un buen dinerito seguramente estoy fuera de baja pero intentaré restablecer contacto con alguien me enteré anoche dice margarita carolina gracias muy amable provechito pues si ya es tarde en la ciudad de mexico son dos horas de diferencia son las dos 3.34 ya es tarde bendiciones dicen que pablo escobar compró el carro donde mataron a doroteo arango y está en colombia dice que datos tan interesantes pero por ahí por ahí anda le gustaban los carros bonitos gloria miramontes gracias nos acompaña hoy también muchísimas gracias bienvenidos fabi fabi de cortez buenas tardes hombre que gusto fabi toño carpio dejaron una copa de vino sobre el piano híjole les dije pero toño ya cuando se ponen incróspidos así bueno como arañas fumigadas este que te puedo decir estos muchachos son incorregibles es que llegan los reporteros del barrio aquí ponen sus tepalcuanas en esos mueblecitos y se se apoltronan que es un contento y luego se empiezan a despachar como si fuera su casa digo mi casa es su casa pero usan los mondrigos si tienen autorización para ir y servirse alguna bebida al refrigerador a la cocina este y y bueno pues no falta quien dice oye un vinito que tiene si luego se mete a la cava y empieza a horgar ahí no ya saben que no deben tocarle mi reserva especial pero pero pues aquí estamos trabajando esa hora como los quiz y luego no falta quien le da por recordar sus clases de 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 piano imagínese a ver que si las octavas y que si las corcheas y que se las semicorcheas y que y ahí tiene dando brinquitos en el teclado y nomás porque les tengo que dar manazo para que no hagan ruido cuando estamos transmitiendo pero son insoportables me cae voy a tomar medidas mi querido otoño gracias por el dato mira no me había fijado en efectivamente algo vamos a hacer respecto a esta noche se me hace que van a tener van a estar castigaditos ahí sentaditos y quietecitos y no hay más que agua o refresquito y si se ponen si se se portan decentes café no bueno incluso hasta con unas galletitas no pero pero hasta ahí porque luego les das la mano y y se toman el pie caray ay dios mío lo que tiene uno que hacer lo que tiene uno que hacer que cosas oiga eh ya ya me saco de donde este estos muchachos nefastos pero bueno fíjese que Santiago Nieto eh seguramente usted lo conoce pues es el titular de la unidad de inteligencia financiera de la secretaria de Hacienda eh habló hoy sobre un acuerdo que tuvo con el presidente López Obrador en el sentido de que no va a buscar la gubernatura de Querétaro en este momento porque la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada es prioridad nacional Nieto Castillo dijo que acordó con el presidente permanecer en el cargo eso luego de reunirse hoy por la mañana en Palacio Nacional sin duda ha sido honroso competir por la gubernatura de mi estado pero consideramos que en este momento la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada es prioridad nacional bueno así sonaba pues no así así sonaba y así lo publicó en su red de Twitter ahí salió el pajarito azul y se aventó su rollo de unas cuantas líneas y dijo don Santiago Nieto el presidente siempre ha priorizado el bien general a cualquier aspiración personal yo debo hacer lo propio se vio patriota tampoco no se vio poderoso patriota comprometido bueno bueno si este no él es lampiño no no octava rasuradito no el presidente no tiene barba no ni modo que se diga que le está haciendo la barba imposible lo dudo mire el terremoto de Grecia efectivamente estuvo enorme impresionante un terremoto de 6.6 y 6.8 sacudió la isla griega de Samos ahí en el este del país y la costa egea de Turquía está confirmado por el instituto geodinámico del observatorio nacional de Atenas y la agencia oficial turca Anadolu el hubo incluso un mini tsunami y daños materiales en la isla griega de Samos y al parecer no se ha confirmado todavía la existencia de víctimas fatales aunque algunos medios locales están hablando ya de importantes daños materiales en Grecia y en Turquía incluye el derrumbe de varios edificios en Grecia el sismo alcanzó una magnitud de 6.6 y se produjo a la 1 de la tarde con 51 minutos según lo confirmado por el instituto geodinámico que le comento el sismo se sintió en Turquía ahí con una magnitud superior 6.8 y esto afectó a la costa egea causando graves daños materiales aunque por el momento no se ha informado sobre víctimas varios testimonios de isleños en la televisión pública Elena mencionan importantes daños materiales en la zona el epicentro del movimiento telúrico fue en el mar Egeo a unos 17 kilómetros del distrito de Seferirizar en la ciudad turca Smyrna el temblor se ha notado en gran parte de las provincias del oeste de Turquía y en las cercanas islas griegas la gobernación de la provincia turca de Smyrna ha declarado en un comunicado que por el momento no se han notificado víctimas aunque al menos 10 edificios se han derrumbado en el barrio de Bayrakli según una televisora NTV edificios derrumbados pero por ahora no se puede hablar de heridos o muertos está bajo confirmación esto los testimonios son increíbles es más lo voy a compartir algunas de las imágenes que están llegando esta particularmente es a ver permítame a usted por aquí lo tengo donde está donde está aquí está mire usted las fotografías ahora verá estas son las imágenes a ver si las puede apreciar un poco más déjenme ajustar esto mire a ver creo que ahora si tenemos si tenemos las imágenes si ahí las tenemos se las voy a compartir esta imagen es impresionante particularmente esto vea usted qué escenas ese edificio vea usted cómo terminó daños materiales incalculables hasta este momento mire mire nada más esto qué bárbaro estas son calles de Grecia dónde está el efecto del del tsunami y es más creo que tengo creo que me están a ver creo que ya me habían compartido imágenes de de video estoy seguro que las tenía por aquí no no se las puedo ofrecer en este momento pero bueno son imágenes del momento preciso que exhibe la caída de varios edificios y otros de un momento posterior al al tsunami donde está todo inundado en las partes cercanas a la a la costa el golpe ha sido severo sin duda severo así así es que es cuestión de de unas horas más para que se confirme si hubo víctimas víctimas fatales y cuál es el cuál es el panorama qué interesante está declarando la jefa de gobierno capitalino claudia cheinbaum que raimundo collins este funcionario de tequesquitengo nunca declaró vehículos de lujo así que no se la va a acabar se le acabaron sus sus carritos hombre se quedaron en automático decomisados veo el resto de las imágenes y no cabe duda que que tenía buenos gustos del móndrigo buenos gustos oiga la nueva es que dice el presidente Andrés Manuel Obrador que habrá aumento al salario mínimo el próximo año dice que es una vergüenza que México tenga el salario más bajo que China así que el próximo año habrá aumento al salario dice que desde que llegó a la presidencia ha promovido el aumento al salario mínimo y recordó que en su primer año al frente del gobierno federal hubo un alza a este salario del 20% en el su segundo año fue del 16% y el que viene ahora va a haber un aumento también al salario para el año dijo en conferencia el día de hoy dice que los salarios mexicanos son más bajos que en China así que nos se supone que esto nos va a beneficiar a millones de mexicanos vamos a ver oiga le recupero una una información que le queremos compartir este es de carácter local porque el congreso del estado sesionó y aprobó en sesión extraordinaria por unanimidad de una reforma al artículo 14 bis del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020 para generar ampliaciones presupuestales automáticas ¿para qué? pues para asignar recursos a la UABC esta reforma permitirá erogaciones adicionales plurianuales para el servicio educativo del nivel superior en el estado y los recursos se otorgarán en los plazos y términos del convenio que debe celebrar el gobierno del estado con la secretaría de la hacienda y la UABC el convenio podrá ser por un compromiso plurianual de recursos estatales hasta por 20 meses de plazos y con posibilidad de usar recursos de las participaciones federales cuyos fines sean compatibles con lo previsto en la ley para que se garantice el cumplimiento del pago a la máxima casa de estudios al respecto los legisladores señalaron que la deuda por los agos históricos con la UABC desde la administración pasada asciende a mil setecientos millones de pesos el gobernador Jaime Bonilla ha insistido en diversas ocasiones que en su informe de gobierno el próximo día primero de noviembre hará entrega de los recursos para cubrir el monto total de la deuda estamos hablando de mil setecientos millones de pesos mil setecientos millones de pesos y si eso dijo el gobernador Jaime Bonilla Valdés lo dijo su secretario de Hacienda se va a liquidar en tiempo si mira aquí está estoy confirmando el fallecimiento del camarógrafo y productor de televisión Carlos Escandón si fue por un un infarto había acudido a una transmisión de un evento deportivo fue camarógrafo de varios reporteros en Televisa durante varios años y colaboró también con ESPN Fox Sport Univision entre otros era originario de esta ciudad ingeniero en telecomunicaciones egresado de la Universidad Iberoamericana trabajó para empresas como Grupo Imagen Milenio colaboró en transmisiones deportivas de tipo internacional particularmente en la selección mexicana así como de los primeros partidos de Cholo en Tijuana en segunda división entre otros trabajos como Freelance además de operar una empresa de su propiedad dedicada a la producción digital descanse en paz Carlos Escandón no sabes no se sabe cuándo va a llegar como el ladrón en la noche han encontrado dos encobijados en la delegación la misión en Ensenada sigue la violencia en las últimas horas fue capturado también un sicario de uno de los cárteles de droga que operan en la zona según lo confirmó Isaias Bertín que es el secretario técnico de la mesa de seguridad pública en Baja California pero con independencia de esto y de los decomisos de droga que siguen registrándose bueno pues la violencia sigue manifiesta los cuerpos los cuerpos de los dos hombres fueron encontrados en un camino que conduce al panteón en aquella demarcación a la que acudieron policías municipales luego de recibir el reporte en otro hecho un hombre al parecer en situación de calle fue hallado sin vida sobre la avenida María Arroyo Ensenada en la colonia tercer ayuntamiento y de pronto pues de momento se desconoce la posible causa del fallecimiento es el reporte más actualizado que le estamos ofreciendo en el portal de agencia fronteriza noticias otra buena por cierto ahí fue el decomiso de casi dos mil quinientos litros de hidrocarburo confiscados después de que agentes de la Fiscalía General de la República realizaron un cateo en una vivienda de Ensenada detuvieron a seis personas en atención de una denuncia anónima así que ya en la vivienda fueron hallados tres contenedores de plástico con capacidad para mil litros cada uno diez bidones de plástico con capacidad de veinte litros cada uno y detuvieron a seis el inmueble fue asegurado de inmediato y está en manos ya de la autoridad parte de lo de lo policíaco de las últimas horas en el Senado donde ha habido bastante bastante actividad lo dicho Mario Escobedo Cariñán que es el secretario de desarrollo económico del gobierno del Estado ha confirmado que el presidente de la República está avalando la intención de generar este padrón vehicular en el Estado un padrón de vehículos chocolates y el planteamiento según el secretario de economía es que no está descartada la posibilidad de regularizar las unidades mediante un decreto para que sean fronterizas sino que estaba proponiéndose incluso proponían algunas voces dice el secretario Escobedo que los vehículos no fueran no solo fueran regularizados para ser vehículos fronterizos sino nacionales lo que por supuesto beneficiaría a los propietarios de los vehículos el proyecto sigue en proceso es cuestión de tiempo pero el presidente de la República está avalando el proyecto iniciado por el gobierno de Jaime Bonilla Valdez respecto a los autos chocolate cosa de tiempo pues pero eso quedó claro con el presidente de la República que por cierto se reunió con el gobernador Jaime Bonilla y el alcalde de Senado usted lo sabe compartimos la fotografía de ese encuentro pero todavía están en en revisión de algunos pequeños detalles porque los armadores nacionales también lo sabe ustedes no están contentitos con un proyecto de esta naturaleza ellos su deseo es que se haga una purga una limpia se decomisen todos los autos chocolate y se impida el ingreso de vehículos de Estados Unidos cosa que por supuesto no ayuda a muchísima gente desde luego ¿no? pero bueno ni hablar ¿a quién más tenemos por aquí? gracias al neoliberalismo no subieron el salario en 40 años ok pues vamos a ver vamos a ver en qué termina finalmente la intención es publicar el decreto de que autoriza este padrón vehicular antes de que arranque el proceso electoral formalmente inicia el 3 de diciembre hay un mes entonces tentativamente será antes de eso porque el presidente de la república fue claro ayer al abordar el tema de los autos chocolate que no quería que se hiciera un uso político de un eventual proyecto de regularización vehicular entonces justamente para evitar eso decía Mario Escobedo están considerando factible que el decreto se publique antes de antes de de iniciado el proceso electoral en el caso de Baja California pues el 3 de diciembre así que habremos de ver qué tan rápido y qué tanta voluntad tienen en el gobierno federal para agilizar la parte que le toque pues ¿no? al al gobierno de Baja California este proyecto de regularización digamos de así o estrictamente para efectos de registro de seguridad pública y la alta correspondiente en el sistema para que queden ya registrados estos vehículos a nombre de los de sus propietarios ¿no? permítame usted a ver no voy a comparar no voy a comparar esta imagen el pánico imagínese nada más vea usted esto ¡Qué bárbaro, eh! ¡Impresionante! ¡Qué bonita mortela! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué imagen es esa, eh! ¡Increíble, de veras! La imagen del edificio cayendo Es un reporte todavía muy preliminar, quiero decirle Un reporte preliminar A ver Sí, eso más, de lo más nuevo que hay, que está circulando en redes sociales Ok, vamos a ver Dice Israel Núñez Un poco más de una semana ¿Qué ocurrió eso? Qué... Qué tremendo eso, eh A ver Yo creí que era Ah, mire A ver, vamos a A intentar compartirle esta otra ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa es una imagen que corresponde al momento del tsunami. Imagínense nada más en cosa de un momento, un instante, se queda sin nada, pierde su patrimonio y puede perder su patrimonio más importante que es la vida, en cosa de nada. En un abrir y cerrar de ojos, si bien le va, quedará usted en la calle sin ningún patrimonio. Pero al menos este vivo, pero no hay certeza en este momento sobre qué tanta gente estaría o habría muerto finalmente luego de este terremoto y el tsunami correspondiente. Debió ser espectacular, son apenas las primeras imágenes que están circulando sobre esta desgracia. Oiga, a mí solo me resta agradecer enormemente a Roberto López, Angelita Cisneros, Angelitos Cisneros, Toño Carpio, Fabi de Cortés, Gloria Miramontes, Margarita Carolina Tremari, Abel Ponce Cota, Francisco Joaquín, Rico Murrieta, por habernos acompañado en esta edición. Don Jorge Márquez, oye, con eso de la sentencia de la dueña de Repsamen, creemos que hay justicia y la pregunta del millón y los que otorgaron los permisos, esos no tienen culpa. Por supuesto que tendrían que, y eso es hasta cuándo caerán, es la otra pregunta. Independientemente de la mala calidad del edificio, si es que se le acreditó a la titular del colegio, o se llegó a acreditar, está el tema de las autoridades que deben supervisar. ¿Tienen una corresponsabilidad? Sí, claro. Bueno, aún si la titular del colegio, si la dueña del colegio incumplió, finalmente la autoridad tiene una corresponsabilidad, la autoridad local, porque es la que regularmente otorga los permisos y además autoriza las obras de construcción, da el visto bueno, es la responsabilidad de verificar que se cumpla con los códigos, leyes y reglamentos en materia de construcción. Así que, necesariamente tendría que haber también sanción para las autoridades involucradas en esto, ¿no? Oiga, ya nos vamos. No le recordé el mensaje, por cierto, más vale que se lo recuerde. Mire, Comisión Estatal está haciendo un llamado a la conciencia ciudadana para cuidar el agua. El suministro de agua se vio afectado por las altas temperaturas y la excesiva demanda de electricidad. Ahora, dice Comisión Estatal, debemos ayudar a cuidar el nivel de la presa del Carrizo, donde obtenemos prácticamente todo el agua para Tijuana y Rosarito. ¿Qué hacer? Pregunta la CESPA. Puedes, por ejemplo, cerrar la llave mientras te enjabonas en la regadera, así ahorrarás hasta cuatro garrafones de agua cada vez que te bañes. Entonces, fíjense nada más el dato, ¿eh? Hasta cuatro garrafones de agua cada vez que te bañes. Es un mensaje de Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Oiga, ya nos vamos. Pásenla muy bien. Nos vemos en la noche con los reporteros del barrio también salen de noche. Que la pase usted muy bien. Nos vemos más tarde.